¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros de cómo estudiar con flashcards. Os estaréis preguntando, ¿qué son eso de las flashcards? Bueno, las flashcards o tarjetas o fichas escolares, como pone aquí, son básicamente cartulinas en blanco con líneas para que puedas escribir recto, donde tú tienes que apuntarte las cosas que quieres estudiarte. ¿Y cómo se estudia con las flashcards? Bueno, pues la gracia de estas tarjetitas que se pueden hacer con hojas de papel o con cartulinas normales, no hace falta que las compréis hechas. Yo estas son del chino, o sea, estas son las que he utilizado porque son las más grandes, pero luego también tengo estas chiquitinas para rollo vocabulario y cosas así, creo que son también muy prácticas. Las flashcards, ¿para qué y cómo se estudia con ellas? Bueno, básicamente la gracia es que en una cara tienes que ponerte la pregunta y en la otra cara tienes que ponerte la respuesta, entonces cuando tú las tienes todas listas y te has estudiado el tema, para preguntarte a ti mismo y practicar, pues vas pasando la tarjeta y vas respondiendo la pregunta. Te sale la pregunta, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial o qué año o lo que sea? Tú, como ya te lo has estudiado y te lo sabes, pues lo vas practicando, lo vas repitiendo, y dices, vale, pues pasaba esto porque fue esto, 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 esto y lo otro. Entonces una vez se ha acabado, ¡pac! Le das la vuelta, miras detrás y miras si has dicho todas las cosas que tienes que decir, si lo has dicho todo correctamente, que no te hayas equivocado en nada y demás. Y esa es una manera práctica de estudiar y de preguntarse a uno mismo, sobre todo si sois de estas personas que estudias en voz alta. A mí me funciona mucho y muchas veces lo hago cuando estoy aquí en casa, vale. Venga, Cris, a ver, ¿cómo era esto? Que no sé qué, y me lo pregunto así y rollo a la bala bala. Pero las flashcards, pues te pueden ayudar en eso y son muy prácticas. ¿En qué asignaturas se pueden utilizar? Básicamente, en lo que te dé la real gana. Yo las he usado tanto, pues, para gráficos 3D, como para mates, como para historia, para cualquier cosa. Para historia, pues son prácticas, pues, para recordarte fechas o eventos concretos o una guerra, cosas de estas. Luego, también las chiquitinas son prácticas, pues, como os he dicho, para vocabulario, pues, palabras concretas que tengáis que aprenderos en inglés o francés o lo que sea que estudiéis. Pues podéis apuntaros la palabra en castellano o en alemán, pongamos, y le das la vuelta donde tienes que ir sabiéndote, pues, las traducciones. Por ejemplo, en mates, lo que me dice que yo, si no lo sabéis porque sois nuevos, soy una patata en mates, o sea, se me daban fatal las mates. Yo era de ceros, ¿vale?, con las mates. El año pasado tuve mates en la carrera, creo que era dos, pero bueno, la primera asignatura que hice de mates en la carrera fue bastante tochón para mí. Entonces, una cosa que hice fue apuntarme cómo se hacían los ejercicios, cómo resolver ciertos tipos de problema. Entonces, me apuntaba el procedimiento. Por ejemplo, primero de todo, apuntar los datos que te dan en el problema. Segunda parte, analizar qué te piden para saber qué fórmula utilizar. Me lo estoy inventando, ¿eh? Tercera parte, hacer las operaciones, no sé qué, no sé cuántos. Cuarta parte, hacer la comprobación. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacía? Vale, pues, resolver un problema de tal. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve un problema de tal? Y entonces yo he empezado, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es leerme bien el enunciado, apuntarme los datos. ¿Vale? Una vez eso, tengo que mirar qué me piden, pues, para saber qué fórmula es. ¿Vale? Una vez tenemos esto claro, hacemos las operaciones. Haces las operaciones, ¿vale? Y una vez ya lo tenemos todo hecho, hago la comprobación para ver si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Y entonces, una vez yo recitaba todo esto, le daba la vuelta. Uno, vale, bien. Dos, bien. Tres, bien. Cuatro, vale. Me lo sé, me lo sé bien. Entonces pasaba la siguiente cosa. Para cosas que sean más de memorización, de cosas concretas que tengas que empollar, las flashcards es una buena cosa porque además te las puedes llevar donde quieras, puedes ir estudiando en el tren y te lo vas preguntando y tal. No sé, es algo que es muy típico americano, que siempre había visto a los youtubers americanos hacer. Y un día las encontré en el chino y dije, ay, me las voy a comprar para probarlo algún día. Y resulta que me encantaron y que al final pues las he acabado usando bastante. Como os digo, es un método fácil, divertido y práctico que ya solo con el hecho de hacerlas ya estás estudiando y luego pues que te las puedes ir preguntando cuando quieras o incluso se lo puedes preguntar a alguien que te lo diga o lo que sea. Como quieras. Es algo divertido, diferente para estudiar, un poco así, un poco más ameno. Ahí te das la charla tú solo con las tarjetitas. Pero son prácticas y creo que para según qué materias pues van muy, muy bien. Muy recomendable si no las habéis probado. Lo podéis hacer con papel normal, cartulinas que tengáis en casa. No hace falta que las compréis hechas. Ya os digo, las venden en el chino por eso. Y nada, que eso era lo que quería contaros hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like si os ha servido y decidme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos o cosas que queráis ver. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.